Entre Ríos Entre Ríos, que significa en el guaraní, agua de andar mansa. Desde el fondo de mi alma, si bien soy autora de 23 libros, ensayos, historia, poemas, narrativas, pero el amor mío fue la música siempre. Amé la música, sentí la música y más aún el canto y el canto lírico. La literatura me gusta, escribo, me gusta declamar e interpretar a otros autores. Gracias a la literatura he conocido bellísimas personas a través de tantos años de viajar por distintos países como invitada y también en los encuentros que hacemos anualmente en la ciudad de Gualeguaychú. Se llama, son encuentros internacionales del MERCOSUR. Este año que viene estoy invitada por Joseph Berolo, que es el presidente de las Naciones Unidas de las Letras, que yo soy socia fundadora desde el 2012. Tengo 23 libros escritos. El último lo presenté en el Centro Naval de Buenos Aires. El título es Por el mar, rumbo a la historia argentina. Corsarios que después abrazaron la causa independentista de Argentina. Mira, tuve la satisfacción. Ese libro salió muy lindo porque no solamente está la biografía del marino, sino que escribí un poema. Yo soy presidente de SADE filial Gualeguaychú y estoy en la Comisión Nacional de la SADE en Buenos Aires. También soy miembro de número del Instituto de Estudios Políticos, Sociales y Artísticos de Marcelo Torcuato de Alvear. Siempre me digo cuando quiero aflojar el poema de Alma Fuerte. No te sientas vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo. Y arremete feroz, llama al herido.